Hay músicos que prefieren oír lo suyo y lo de los demás un poquitín, yo no. Y muchas veces los músicos, y te digo por el ego que tenemos todos, es inevitable, pero uno tiene que llegar a un consenso con el grupo por beneficio de la canción, como tú decías. Si hay cinco elementos, hay siete elementos, no pueden destacar todos los elementos. No pueden ser todos grandes elementos. Si el elemento más grande va a ser la batería de la voz, no pueden ser las dos guitarras. Y eso hay que pensarlo en beneficio de la canción. No, pero es que yo tengo mi arreglo, y yo tengo mi movida en el bajo, y yo tengo mi feel, y todo quiere destacar, no se puede. Sí, señor. De hecho, fíjate, la era de los grandes power tríos, a finales de los 60, los Scream, Hendrix Experience, o luego más adelante, yo qué sé, ya en los 90, Nirvana también. O sea, son tríos, ¿no? Hay bajo, guitarra, batería y voz, son cuatro instrumentos, tres personas. Oye, suena a tocho, suena a grande todo. Claro, pero en el momento que incluyes una guitarra más, o un teclista, el power trío, ostras, ya la guitarra y el teclado empiezan a tener que trabajar de otra forma, porque van a chocar. Fíjate, Deep Purple, por ejemplo, qué bien trabajado está, y cómo conviven, además, dos virtuosos de dos instrumentos tan protagonistas en la banda, ¿no? Y con un ego descomunal, ¿no? Y con un ego grande. Con un ego descomunal, pero muy brillante, sí, pero se deja, pero aportaban en una... Pero ahí hay que trabajarlo mucho, hay que hacer encaje de bolillos y aislar más fino, sin duda. Y simplificar, que es lo que la gente no quiere. Sí, señor, porque dices, vale, si yo con la guitarra hay un bajista que ya da la tónica, ¿para qué la voy a dar yo? Claro, efectivamente. ¿Por qué no me voy a otro sitio y dejo que ese bajo se expanda más? Y a lo mejor incluso podemos armonizar de una manera más rica. Al final, lo simple te lleva a quizá un resultado más complejo, en cierto modo. Grandes bandas, ACDC. Claro. Erosmith, lo han entendido muy bien. Buah. Y dentro del metal, para mí, Queensryche, por ejemplo, maravilloso trabajo de guitarras, ¿no? Como solapaban los acordes, las triadas. Entonces, tú dices, ya, es que puedo hacer cuatro sonidos, ya, como si haces 16, pero si tienes otra guitarra o tienes un teclista, tienes que ponerte de acuerdo. Saber escuchar, que es muy difícil. Es una conversación interna. Yo es que, por ejemplo, para hacer música, como yo, como te he dicho, me guío por el oído, necesito escuchar a mis compañeros. Hay músicos que prefieren oír lo suyo y lo de los demás un poquitín. Yo no, yo prefiero oír todo en conjunto y si eso yo ya presto atención a mí, a mí, a que yo estoy tocando, pero necesito oír todo lo demás. O sea, a mí me gusta oírlo en conjunto y toco mejor porque me voy adaptando. Claro. ¿Sabes? Y también eso te da pie a improvisar mejor o si en un momento dado hay un traspiés, pues darlo a todos juntos. Y entonces parece una variación, no un fallo. Esto no se termina aquí. Haz clic en el enlace y escucharás la entrevista al completo. Haz clic.